¿Cómo se ha modernizado la empresa municipal de transportes? ¿Cómo se ha modernizado la empresa municipal de transportes? ¿Cómo se ha modernizado la empresa municipal de transportes? ¿Cómo se ha modernizado la empresa municipal de transportes? Hay zonas donde, evidentemente, lo que hacemos es que, como promocionamos que los vecinos y las vecinas se acerquen a ellos, luego tenemos que dotarlos de transporte público. También quiero dimensionar las posibilidades que tenemos desde la empresa municipal de transportes, pero no queremos tocar por un lado afectando a otro. Con lo cual, esto debería ser producto de un estudio pormenorizado por parte de la propia empresa municipal de transportes.